Bienvenidos a The Temple Update. Esto es Update Ahora. Soy Janela Ramirez con lo último en noticias. El Papa Francisco ha dicho que encontró a los ciudadanos de Filadelfia muy devotos y expresivos en su regreso a Roma. Él habló sobre sus buenas experiencias en los Estados Unidos. Él comparó tal bienvenida a la misa realizada este domingo en el Benjamin Franklin Parkway, cual dijo ser calurosa e impactante. Temple ha pedido al distrito de Filadelfia instaurar un nivel seguro de procedimientos a los puestos de comida callejeros que se encuentran en la universidad. El alcalde Michael Lutter firmó la legislación el pasado 8 de septiembre, donde establece que los puestos de comida callejero deben cumplir con la licencia de la ciudad. Estos puestos de comida no van a ser permitidos en la calle 13 entre Norris y Montgomery debido al alto nivel de construcción. En los deportes, la jugadora del equipo de voleibol femenino, Kristen Overton, fue nombrada la jugadora defensiva de la semana por la conferencia atlética estadounidense. Ella es la primera jugadora en honrar a Temple con jugadora de la semana esta temporada. Mañana hay formaciones de tormentas por la noche. Habrán lluvias ligeras con temperaturas en los 30 grados centígrados. De martes a sábado, habrá probabilidad de lluvia con temperaturas máximas en los 16 grados centígrados. Esto fue todo por hoy. Búsquenos en las redes sociales. Soy Yanuela Ramírez, hasta la próxima.